Hola amigos y amigas, estamos aquí en el canal Ahora vamos a estar jugando este juego que es básicamente un gatito Destrozador de todo que tiene que escapar de la casa Tenemos que escapar de esta persona De esa persona es la que tenemos que escapar Del maleante que tenemos que escapar Así que pues bueno No pues Yo pensé que me perseguía, que me atrapaba de una vez Upsi Guacamoles Oh no, oh no, yo sé, yo sé Casi me agarras Casi me agarras Oh, frutita Bota, quiero la fruta, dije La fruta Quiero la fruta Quiero la fruta, dije Bueno, ahora sí Continúa Ok Ok, ahora hay dos personas atrapadoras Pero este se queda quieto Esto no se mueve Oh, frutita, frutita, frutita Fruta, fruta, fruta Fruta Fruta, fruta Fruta Fruta, fruta Quiero fruta Fruta Bueno Adiós Perfect Fum, fum Ok Ok Jocatrón Hola No Ya, pero yo Yo, yo Yo agarro las manos Yo, yo Yo no soy Yo, este ¿Cómo se dice? Este Yo no me tengo que sustraer Porque yo soy la Matrix Mira Así de fácil Pumba Ok Ok Ahora sí quiero frutita Quiero frutita ¡Eh! ¡Frutita! Dije frutita 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 Frutita, frutita Ay, Dios Nunca puedo conseguirme frutita Ok Perfecto Perfecto ¿Qué? ¿Espera qué? Uh, tengo un cuento A atrás No come Hola Soy un super gato Toma Continuar Ah, super gato Ah, super gato Ah, super gato Perfecto Ah, super gato Y listo Así de fácil Así de fácil se gana ¿Esta qué? Ah, ok Y... ¡Poing! Ok Buen trabajo Gracias, gracias Gracias Les agradezco Espera que quito esta Porque si no me puedo Comper yo ¡Uh! Agüita, 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 agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, 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 agüita Agüita, 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 agüita super gato si me pueden atrapar yo pensé que no porque yo pensé que se iban a asustar porque yo soy mega hiper super super grande super pero si hermano super bueno pum pum y vámonos pero bueno es y vámonos hasta ahorita está siendo muy mejor no hablo ok ya quiero ver esto porque estaba viendo que nos están dando algo pero solo son por videos pero yo no quiero por videos yo que yo no quiero ser jaca ah tengo que yo solo y no no primero esto y después esto y después esto que pro que soy yo que pro que pro que pro ya quito no gracias no quiero del 2 ok escueleras ok ok pues ok 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 que se supone que pasa si yo le para que servía esta reja que por aquí ah si tengo que pasar por aquí verdad no había visto la puerta pero bueno me destacaba vamos a dejar este video de hoy si no le gustó denle al like y si no pues también denle al like verdad no sean maluchos no sean malicos pero bueno pero bueno pero bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó denle al like acaso y si no les gustó también y pues nada más que decirles adiós no sean malo no sean malo no sean malo